Hola, soy Gaby y si estás viendo esto es porque estás por tomar una de las decisiones más importantes de tu vida, elegir la carrera a la que te dedicarás. Cómo me convierto en es el podcast donde escucharás las experiencias, consejos y secretos de personas que hoy están viviendo lo que tú un día sueñas alcanzar. Bienvenidos a otro episodio de Cómo me convierto en. En este mes de mayo las mamitas se toman este podcast porque queremos inspirarlos para que ustedes sepan que hay mamás haciendo cosas increíbles, cosas que están afectando positivamente la comunidad y que están pues dejando un legado bien bonito y que creo que muchas chicas pueden tomar referencias de estas grandes mujeres que tenemos como invitadas. En esta ocasión me encanta poder contar con una amiga que conocí de verdad en redes sociales. La conocí justamente por la causa de la que vamos a hablar en esta ocasión y pues me refiero a Anaí DeLoyd y es directora nacional de Cuna de Cartón y es fundadora de The Kind Brand, un espacio donde convergen emprendedores con propósito. ¿Cuál es el propósito? Ayudar a otros. Anaí, qué lindo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias Gaby, súper bien, muy contenta y además como ilusionada de poder platicar más contigo porque en persona tenía mucho que no nos veíamos y también contarte pues cosas bonitas que han pasado en estos años. Chivísimo. Y sabes, me encanta que mucha gente te tiene como referente y dicen ¡Ah, es Ana la mexicana! Sí, sí, sí. Entonces cuéntanos un poquito quién es Ana y qué hace una mexicana en El Salvador. Ok, perfecto. Pues sí, la verdad el acento no se me ha quitado, entonces no quiero que se me quite. Tengo ahí acento mexicano, corazón salvadoreño porque me casé con un salvadoreño. Rubén, mi esposo, pues lo conocí en el 2007. Sé que nosotras compartimos mucho el amor a Dios y pues Dios me trajo a El Salvador. Cuando terminé bachillerato decidí dar un año de mi vida de voluntaria a Dios, al servicio de la iglesia y literalmente cuando termina mi bachillerato tomo un como curso, un taller, un summer y me mandan acá. O sea, tú no sabes cuál era tu destino, pero mi destino literalmente era El Salvador. Trabajando con jóvenes, organizando retiros, eventos, etcétera. Y te digo, Gabineta, me enamoré. O sea, me enamoré de El Salvador, de la gente, de todavía la cultura, la sociedad, la familia que se ve todavía acá y otras muchas cosas, incluidas obviamente mi esposo, me enamoré de él. Pero eso fue hasta el final de mi año, ¿no? Y les estoy hablando que esto fue en 2007 y casi que cosas que el día de hoy ojalá podamos platicar es igual decirles que esos tiempos de Dios se van acomodando y se acomodaron tanto que tuvieron que pasar tantas cosas y hasta el 2015 es que me caso con Rubén, ¿no? Entonces por eso estoy acá y eso es lo que hace una mexicana en El Salvador. Me encanta esa historia de amor y bueno, llegas a El Salvador con un propósito que era servir, te quedas en El Salvador por amor, pero ¿cómo? Porque una cosa es eran ahí en México y con tu familia y con tus amigos y ahora venir a construir toda una comunidad en El Salvador, una nueva familia y vienes y ya tenías en mente traer algún proyecto a El Salvador o como vuelve a suceder, Dios se pone en tus planes y entonces te entrega cuna de cartón. ¿Cómo pasa eso? Sí, o sea, heavy como lo acabas de explicar. Primerito para hacerles así como una pausa, pero 2007 fue el año en que vine, pero en 2008 me regresé, o sea, yo tenía que regresar a hacer la universidad y también, aunque regresaba ya como novia de Rubén, duramos súper poquito y cortamos y ya también se lo entregué a Dios y dije, no, la verdad es que a la distancia y no va a funcionar y no sé cuántos, ¿verdad? Y más bien es hasta que me caso, que de hecho también es parte de haber vivido una relación a distancia, de confianza, de decir, o sea, es mi vocación, démole, es que ya me vengo a vivir acá, pero neta, mucho, mucho tiempo después. Eso es lo primero. Lo segundo, me gustó mucho cómo lo explicaste porque siento que la Anaid, que se ha buscado su potencial, por así decirme, es algo que ha ido a través de los años. Es un crecimiento personal que siento que he tenido, que no fue de la noche a la mañana, pero que ha tenido un camino. Entonces es padre porque, por ejemplo, Anaid en México estudió relaciones internacionales, Anaid en México se especializó en educación, pobreza e infancia. Anaid en México buscaba estar en fundaciones, en proyectos, ¿verdad? Y obviamente despegó mucho más cuando ya no era soltera, cuando ya buscaba otra cosa. Y de una cuestión muy importante que era una oportunidad laboral que estaba buscando, o sea, me vengo acá a buscar trabajo y no había, mi hermano me dice, Ana, ¿te apasiona servir? Aquí hay un proyecto que mi hermano le compró una cuna de cartón a mi sobrina. De ahí nació, que lo conoció, conoció a la fundadora y me dijo, te hago una cita con ella, dale. Y me acuerdo perfecto porque fue del 14 de febrero al 21 de febrero del 2016 que yo tuve esas reuniones con ella. Y bueno, les cuento así súper rápido igual, pero se le ofrecí cañón a Dios. O sea, íbamos en pregrinación en un coche, o sea, era manejada de acá para allá, a México, y fue cuando en su momento hubo una visita del Papa, ¿verdad? Entonces yo iba a hacer esa visita, iba a verlo literal con muchas más familias, y les juro, o sea, de verdad yo decía, te ofrezco esto, te entrego, que si salen bien las reuniones nos llevemos cuna de cartón y te ofrezco mi vocación. O sea, como que ahí se lo entregué muy fuerte a Dios, y regresando, sí tuve la reunión, yo le conté mi vida a esta fundadora que se llama Luciana, que es argentina, viviendo en México, y me dijo, claro, llévatelo yo. Entonces yo en el avión así, abrazando una cuna que nadie sabía que era. No la toqué. O sea, que nadie la toque, esto es delicado, esto es grave, ya sabes. Y la llevo a armar a mi casa, porque Rubén ya se había regresado en coche, yo me quedé con mi familia más, y a la reunión. Y me dice, pues te suena loco, pero yo te apoyo. Bueno, de ahí empezamos a llevarla por todos lados, neta, era la cuna peregrina. O sea, y es súper bonito, porque creo que una de las cosas que ese potencial que yo te digo, es que sí he creído en que las cosas y las ideas que uno tiene, que yo les llamo anhelos del corazón, tienen que nacer. O sea, si Dios te lo pone y si tú tienes como esta parte, literalmente es darla. O sea, sacarlo adelante, porque por algo está. Y la otra parte del servicio, como que fue en chiquito, pero yo siempre admiré mucho a la gente que iba a mi colegio y me decía, tengo un kilo de ayuda, yo subí al Everest, y no sé qué, nos daban unas conferencias increíbles y yo, quiero hacer algo en la vida. O sea, no me puedo quedar sentada. Y creo que eso me inspiraba mucho, o sea, rodearme de gente así, conocer luego mi carrera y todo, ¿verdad? Bien bonito, porque yo pensaba que en mi profesión iba a ser embajadora. O sea, yo quería ser embajadora de México en el mundo, ¿no? Y después dije, no, o sea, no voy por ahí, voy por fundaciones. Entro en México en su momento a una fundación padrísima, Manu Amiga, que era colegios, ayudar a colegios de escasos recursos en zonas que el colegio era un oasis, llevaba la recaudación de fondos a nivel nacional en México. ¡Guau! Empecé a conocer gente súper top, gerentes, pero de fundaciones y todo, y decía, por ahí va la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Que es ir siguiendo tu anhelo, ir inspirándote, ir conociendo, ir formándote, que eso también me encantaba, y creer en tus locuras. Entonces ya, o sea, literalmente fui a lugares en donde ni me imaginaba y se empezó a hacer algo grande. Y mira, para poner en contexto a la gente, porque hay mucha gente que sí sabe, pero otros no, ¿qué hace cuna de cartón? ¿Cuál es el objetivo? Perfecto. Bueno, como les conté de mi especialidad de educación por vez e infancia, o sea, creo que ahí es un lugar donde se pueden conjugar estas ideas o estos conceptos. Y cuna de cartón, que yo igual siempre lo digo, no me lo invento yo, es un proyecto finlandés que nació en los años 30 con un pediatra, y literal, bueno, son cunas que están hechas de cartón, como lo dice. Por acá nosotros tenemos un ejemplo, pero el cartón es biodegradable, las tintas que usamos son naturales, y literal, no tienen contaminación, no usamos pegamento, usan la ley de la resistencia para poder fijarse, por así decir, y tienen un tamaño estandarizado que está comprobado. La fundadora que yo te cuento en México que me permite traerme el proyecto, me ha dado total libertad de yo ser la directora acá, llevarlo a donde quiera, manejarlo como sea, y ha armado mucho tema de voluntariado, con baby showers para las mamás, con emprendedoras con causa, con team building en las empresas, call centers, bancos, o sea, de verdad mucha apertura. Y te prometo que yo como en el juego de poder alcanzar tanto, esto ha sido increíble. ¿Qué hace con una de cartón? Que es la pregunta que me hacías. Realmente brinda un espacio seguro a los bebés que no tienen en dónde dormir, o un espacio digno en dónde dormir. Hablamos mucho de dignidad, de persona, de maternidad, de responsabilidad, de seguridad, y es bien chistoso porque así como muchos proyectos que pasan sus altos y bajos, nosotros ya pasamos un, bueno, uno y muchos altos y bajos, pero de los bajos, por ejemplo, era como, ¿qué? O sea, como, ¿por qué está entregando cunas y son de cartón? Este, así de, no saben los comentarios, ¿eh? Desde, parecen cajas de zapatos, parecen cajas para dormir perros, así. Y yo, ok, o sea, bienvenidas estas cosas porque realmente me dan la oportunidad de explicar mejor el por qué. Entonces ya les dije de dónde nace, ya les dije que es biodegradable, es un proyecto ecológico, es una manera de llevar mucha ayuda, o sea, muchas cunas, por ejemplo, a un solo lugar. Y lo que pasa es que tal vez la gente no comprende que hay muchas mamitas en muchas, en muchos lugares de nuestro país que no cuentan con un cuartito porque uno dice, ay, yo le preparé la cuna al bebé, pero no todas las mamitas tienen la capacidad económica de poder tener un espacio para el bebé. Correcto. Entonces comparten su tijera, que aquí es muy normal, o comparten entre los hermanitos. Y tú hablas mucho de seguridad, o sea, hay un peligro que el bebé corre al dormir con papá o mamá o con algún otro familiar. Correcto. Que es la asfixia, ¿verdad? Sí, se llama la muerte. Sí, muerte súbita. Síndrome de muerte súbita. Muchas gracias también por mencionarlo porque ese es el principio el cual, por el cual existe. Entonces, el síndrome de muerte súbita o muerte de cuna es que los bebés se pueden aplastar o asfixiar durmiendo con los papás. También tomemos en cuenta que en Latinoamérica se duerme con papá, mamá, hermanos, primos, o sea, de verdad es real, número uno. Número dos, que a veces el papá o los primos que duermen alrededor y todo no son una pareja permanente, por ejemplo, ¿no? Y también puede haber mucho abuso de cualquier tipo, ya sea violencia o sexual. Y también se pueden caer de la cama, pueden obtener enfermedades respiratorias o dermatológicas cuando no tengan un espacio digno, higiénico y todo. Entonces, de verdad les prometo que es tan bonito a las zonas a donde hemos llegado y ver que sí la usan, que es un espacio que realmente van a poner en el lugar en donde tal. Y yo te hablaba de educación, yo creo que la educación está como muy ligada a el proyecto, porque pudiéramos decir que educación es primaria, secundaria, bachillerato, no, 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 me refiero a una educación formativa. Educación para la vida, claro. Exacto. O sea, es enseñarle a la mamita el espacio seguro que tu bebé tiene que tener. Sí. Estamos llenando una necesidad que el bebé tiene y que tú también, porque vas a descansar mejor o incluso los trabajos. Mira, Nahid, esto parece inventado por allá en las Europas, pero yo que he trabajado con comunidades, he visto a mamás que por pura necesidad ponen a sus bebés en cajitas de cartón. Exacto. Simplemente tu cajita tiene todas las certificaciones de seguridad para que el bebé pueda estar de manera segura ahí, ¿verdad? Sí, y de hecho esto que has mencionado es así como el top en El Salvador, te cuento, porque muchos los han visto en los mercados. En los mercados la gente duerme a los niños en el cartón de las verduras, en guacales, como de ese estilo, y está bien, y de hecho se respeta. O sea, en la cuna de cartón tú llegas, haces la entrega y les dices, este es el proyecto, de esto se trata, hay más de mil mamás que lo han recibido en El Salvador en estos años, ¿la quieres? Y es como, sí. O sea, no es como, no, ¿qué es eso? No es impuesto. Correcto. Y de hecho le puedes decir, si no te late, no pasa nada. Pero te lo digo porque, de hecho, hemos recibido fotos de lo mismo. O sea, el antes y el después de, ok, esta es una caja de cartón de un mercado de verduras, pero esta es una cuna de cartón porque lleva colchón, cubrecolchón, sabanita, todo lo que le entregas, le entregas pañales, toallitas, de todo, jabones y todo. Y específicamente, les pongo yo siempre este ejemplo. La mesa en la que estamos ahorita es una mesa de vidrio y esa mesa de vidrio la uso para escribir, o sea, me recargo en una mesa. Si esto fuera de plástico y es el mismo uso, es mesa, no más que ahora es de plástico. Si fuera de hierro, igual es mesa de madera, ¿sabes? Entonces es, ¿cuál es el fin que un bebé duerma? Por lo tanto, se llama cuna, no caja. Y ya después que platicamos un buen del proyecto, las mamás dicen, no me regalaron una caja, me dieron una cuna. El concepto cambia. Ajá, el concepto cambia, lo que te decía de educación y todo. Y también que con este proyecto hemos tratado mucho de, por ejemplo, hacer conciencia de una maternidad responsable, de que la mamá es quien le transmite a los hijos los valores, los cuidados, que a veces hay muchas mamás que también no tienen el apoyo del papá, por ejemplo. Entonces que no están solas, que esto es una comunidad, que también podemos ayudarles en ciertas otras cosas, porque ha ido creciendo, como te digo, la parte de apoyo. Y eso también había sido enriquecedor. O sea, al principio, pues obviamente necesitamos donaciones para que con tu donación, tú des tu cuna, ¿verdad? Pero lo hemos como ido perfeccionando un poquito más. Y también se dan donaciones en especie, donaciones en tiempo, porque tu tiempo vale oro. Y también porque si tú ya te dedicas a hacer, que esto es un caso real, galletas, una niña siempre nos da galletas para que vayan en las cunas, por ejemplo. Entonces, desde lo que haces... Puedes aportar. Aportas. Ahora, Naid, cuando vienes, te casas, nace cuna de cartón, ¿eras mamá? No, justo. O sea, hablabas desde... Desde mi pasión, vocación, que es lo que les digo. O sea, creo que ahí es bien bonito, porque luego se une todo, ¿no? Exacto. Ese anhelo al final tiene parte de quién eres. Entonces, no lo dejas, porque pues tal cual vas por el camino que te va a hacer plenamente feliz. Y me encantaría poder llegar a ese punto. Una de las razones por las que quise invitarte al podcast es porque hay muchas mujeres que tienen propósitos hermosos como el tuyo. Bueno, yo creo que todos tenemos propósito. Pero se nos ha vendido la idea que una vez te conviertes en mamá, como que le tienes que poner stop a todos tus proyectos. Cuando sabes que estás embarazada de tu primer bebé, ¿pasó por tu mente hacer un alto en cuna de cartón? ¿O cómo le diste la vuelta a esa idea? No, de hecho no. Y sé que próximamente tendrás una invitada que en ese tiempo que yo estaba embarazada y que nació mi hijo y todo, fue el momento en donde le puse más como cabeza a otro tema de cómo expandir, ¿verdad? Este tema de entrevistas, cómo apoyan y todo. Y una de ellas que vendrá estuvo ahí con nosotros también. Porque no, o sea, se me hacía todavía más natural decir, claro, primero mi hijo lo iba a usar, ¿ok? Su cuna de cartón. Segundo, este, se me hacía más auténtico y real y empático hablar con las mamás de maternidad, cuando yo ya iba a ser mamá, ¿sabes? Y te entiendo el embarazo y todo. Es más, no quiero mezclar mucho ni contarles tanto rollo, pero ayer estuve con una mamá en una entrega y literalmente le dije, ¿tienes preguntas? Y fue como, no, tengo miedo. O sea, no preguntas, tengo miedo. ¿Por? Pues que el parto, que no sé qué. Bueno, horas así como chambreando y yo le dije, te doy todos los tips. Mira, yo ya tuve las dos versiones, ¿verdad? Tuve, en mi primero fue parto natural, luego fue cesárea de emergencia cuando fue la pandemia. Y estuvimos platicando hasta de eso, ¿sabes? Como de, te entiendo y te va a pasar esto y vas a entender esto. De verdad es grave. Como quien dice, la maternidad te empoderó a poder hablar con propiedad. Autoridad, ¿no? Ajá, ajá. Ok. Ahora, el tiempo nos come, pero me encantaría que puedas, a mí me encanta verte en Semana Santa, que te vas en misión con tu familia. Sí. ¿Qué cambios o qué cosas ves tú en tus hijos que quizás no has visto en otros niños que no están involucrados en proyectos que ayuden a otros? ¿Qué legado crees tú, Anaid, que le estás dejando a tus dos niños al ser parte no solo de Cuna de Cartón, sino de todo el montón de proyectos que tienes con los matrimonios, con ayudar a comunidades que quizás tienen menos recursos y que ustedes están otorgándoles oportunidades? ¿Cómo los ves a ellos en este proceso? Mira, realmente no te puedo decir su experiencia porque están muy chiquitos, pero sí te puedo decir mi punto de vista de por qué lo hago, ¿sabes? Porque de ellos no sabré seguro hasta que tengan 20 años y sean conscientes de qué ha pasado y ahí sabré si mi objetivo no se ha cumplido, que es que primero yo quiero que nazca naturalmente mostrarle a mis hijos que es un ejemplo que les quiero dar. No lo hago porque me vean ellos, no, no, no. Es algo que yo traigo desde hace mucho y que quisiera que ellos compartieran porque el objetivo es de verdad cuando te das, recibes mucho más, ¿no? Y recibes en el corazón y porque estás dando un talento, estás dando algo que es tuyo, tan tuyo, que te enriquece mucho. Entonces eso quisiera más bien que ellos pues lo vieran y todo. Es chistoso porque generalmente parece que es súper natural, pero no, les cuesta el alma en esas misiones que tuviste. O sea, yo lo digo mucho últimamente porque mi misión fueron mis hijos. No fui a misionar y evangelizar nada más. O sea, era, ven, corre, ven, ya le pegaste, Dios mío. O sea, era grave. O sea, yo correteando los portales de escuela de donde quedamos a dormir. Un calor. Y quizás ellos vayan a vivir la Semana Santa así siempre y digan, es normal, por ejemplo, pero para ellos va a ser parte de su vida. Eso quiero. Que sea parte de su vida como pudiera ser el ayudar, el ver la necesidad, el ser empáticos, como te decía, para así hacerlo. Y hacerlo en familia creo que es muy bonito. De hecho, así me enamoré de mi esposo. Acá cuando lo conocí es por eso que lo conocí, porque estábamos en el mismo movimiento católico. Entonces, si yo me enamoré así de alguien y me enamoro de todo ese servicio, creo que ellos también pudieran ver esa parte, ¿no? Y también otra cosa, nada más para concluir estas dos preguntas que se juntan, nunca dejen el anhelo del corazón por los tiempos o las etapas que tienen. O sea, yo ya he sido de mamá trabajadora con hijos a mamá trabajadora en casa, o sea... En pandemia. En pandemia. Y ahorita que no tengo un trabajo fijo, pero tengo las cunas. O sea, siempre tenemos como esta revolución y ser mamá es gran, gran, gran trabajo. Entonces, empezar por esa cosa, que tu misión es, este es mi sello. Yo siempre digo, o sea, la maternidad es un llamado. O sea, nuestros hijos son nuestra primera misión. Exacto. Y creo que es algo maravilloso. Anaí, yo te admiro muchísimo, pero es que yo me imagino que hay un montón de Anaíts allá afuera que se quieren comer el mundo en servir a otros porque han encontrado identidad en decir, o sea, que mi vida sirva para algo más grande. ¿Y qué le dirías a esa mamita que tiene el sueño de hacer un cambio en su comunidad? Sí. Pero que la gente alrededor la desanima y le dice, no, es que usted ya no puede hacer eso porque usted ya es mamá, ocúpese de sus hijos. Sí. ¿Qué le dirías a esa mamita? O sea, lo primero es, como les decía casi que al principio, pero rodéate de gente que más bien te diga que sí. O sea, si hay algo que te dice que no, es como, gracias. Y sí duele, o sea, duele y te baja así. De hecho, con mis amigas siempre decimos como, ¿cómo ha costado empezar después de Semana Santa? Y yo les digo, no, me ha costado desde enero. O sea, yo llevo así como que no, uno no arranca, ¿no? Pero qué padre tener gente como eso. Entonces, si alguien te dice no, ve por el sí con otras personas. O sea, eso es lo que te puede decir. ¿Dónde crees que podemos encontrar personas que nos dicen que sí? Porque tú andas en busca de un montón de gente que te diga que sí a este proyecto. O sea, ¿dónde has encontrado gente dispuesta a servir? Mira, algo que tenemos que ser conscientes es que si tú tienes algo que te apasiona tanto, cuando hablas de eso, vas a hacer clic con gente. O sea, nunca te calles cosas que pueden ayudar a los demás. Y yo la verdad es que soy bien habladora y a veces me meto de más y todo. Pero cuando uno dice las cosas, tipo yo digo, oigan, vamos a entregar cunas. Aquí lo dejo. Es como ponerlo sobre la mesa y siempre va a haber alguien que quiera agarrar eso. Y eso, y voy a hacer súper rápido un paréntesis, pero eso me permitió, uno, crecer para hacer The Kind Brand, que mencionamos al principio, porque ya había gente que quería ayudar, pero me decía, ¿cómo? Entonces, siempre, o sea, siempre hay alguien que se quiere sumar al servicio, nada más que necesita decirle cómo, cuándo y dónde y ya. O sea, tú tienes que hacer concreto cómo pueden ayudar. Porque yo siempre hablo de que nuestro corazón es bueno, de así nos creó Dios y desde el momento que nos pensó y todo. Pero eres bueno. Hay cosas que hemos hecho que opacan eso o que no hemos sanado, que se perjudicaron. Nada más que si tú fuiste así, haz ese potencial y crécelo. Y júntate con gente que lo haga tal cual también, ¿no? Entonces, siempre hay alguien que una vez le digas va a querer hacer ese bien. Y creo que también tiene mucho que ver con no quedarte en una zona de confort y no compararte. Y, por ejemplo, con fundaciones, que yo trabajo con otras fundaciones, nunca ha sido como, tú ayudes a bebés, yo también. Bueno, bye. O sea, no bye porque a mí me van a dejar de donar. No, o sea, ahorita estamos con sí a la vida, vamos a empezar con el Bloom. He estado con Fundación Coatepeque, en el Tamarindo, World Vision, los Rotarios, los Scouts, o sea. Y los que escuchen este podcast y se quieran unir, o sea, bienvenidos. Claro, claro, y desde armar cunas, desde promoverlo. Mira, ahí sí te digo que no hay cómo no ayudar. No hay una acción pequeña, no hay una acción que no haga la diferencia. Correcto. Anaíde, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por no tener miedo a decirle sí a ese llamado. Gracias por todo lo que estás haciendo por El Salvador. Gracias. Y ojalá podamos inspirar a muchas Anaídes que quizás están viendo este podcast o lo están escuchando. Tu llamado importa si tú no lo haces. Estás privando al mundo de cambiarle la vida a un niño, a una mamá, a una comunidad completa. Entonces, ojalá este podcast te ayude a inspirar ese sueño y hacerlo grande, grande, grande y que solo pueda hacerse realidad. Comparte este video, comparte este link con otro amigo. Dale ánimo y dale propósito a esa mamita que tal vez está desanimada porque dice es que yo solo mamá soy. No, usted tiene un gran potencial. Aprovechalo porque puede marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo ¿Cómo me convierto en?